Gracias por ver el video. ¡Hostia, qué majo, ¿no? Han venido porque quieren, ¿no? ¡Qué presión, tío! Vale, yo me llamo Javi, Javi Hernández, y actuaré un poquito de moderador hoy aquí en esta mesa redonda, donde mis compañeros de Ernie van a explicar un poquito su vida, cómo se iniciaron en este mundillo del software, development o IT o como lo queramos llamar. Y nada, yo os voy a ser muy breve para empezar. Agradeceros a vosotros, sobre todo, que vengáis y que os parezca interesante estas charlas. A 42 Barcelona por hacernos el espacio. La verdad es que tenéis unas instalaciones muy molonas. Y nos han asegurado que el método de trabajo, Javi nos ha asegurado que el método de trabajo es muy guay. ¿Qué opináis? ¿Está bien el método de trabajo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Mucho pelota veo aquí. Vale, bueno, y no, agradecerle a Ernie. Soy bajito. Soy bajito. Mira, no lo puedo acercar más. Mira, a ver, a lo mejor está ahí la ganancia. A dos micros, ¿en serio? Joder. Pues, os fará lo que os pugui, ¿eh? Nada, eso. Javi, gracias por la asistencia y por contar con nosotros, tío. A vosotros, ¿por qué? ¿Por qué enriquecer y enriquecer? Voy a enriquecer, ya veremos. Eso que lo digan al final. Ahora, de momento, nos han que esperar. Yo, enriquecerme no voy a enriquecer. No, ricos, desde luego, no nos vamos a hacer hoy. Vale, y por último, Ernie. Ernie, ¿de dónde vinimos? Ernie es una consultora, empresa consultora suiza. Estamos especializados en entornos regulados. ¿Qué quiere decir eso? Farmacia, energía, temas de medical devices, es decir, todas aquellas maquinitas que os dicen si estamos bien o estamos mal en un hospital o incluso robots que operan bajo asistencia de un médico. Todo eso estamos especializados, ¿vale? O sea, que gracias, Ernie, por pagarnos el sueldo por hacer estas cosas, en lugar de trabajar. En fin. Venga, me callo ya. Os voy a presentarlo, ¿vale? A mis compañeros. Vamos a empezar del que me cae mejor al que me cae peor. ¿Vale? Vamos a empezar así. Entonces, Ana Conti. ¿Qué tal? Bienvenida. Ana Conti, que es senior front-end developer a su tierna edad y que su experiencia es pasar de la incertidumbre universitaria, ¿no? Al mundo del software development. ¿Vale? ¿Incertidumbre en qué sentido? Porque mi incertidumbre era ir al barro, ¿no? En mi época universitaria. A ver, cojo el otro. Esto es complicado. Pues, uy. Vale, básicamente, como todo universitario, entras en la universidad sin saber mucho qué vas a hacer. A pesar de que me gustaban los ordenadores y trabajar siempre con cosas de software. Y nada, me metí ahí. Entonces, de golpe vi todo el mundo la programación. Obviamente, había muchas asignaturas que no me gustaban. Bueno, las disfrutaba, pero de otra manera. No te enseñaban a programar. Desarrollo web. Era más programación pura y dura. Entonces, ahí también, a los tres años, no sabía qué hacer. Empecé a pensar en cambiar de carrera. Y es ahí viene un poco la incertidumbre. Pero al final acabé. También hice un máster para ser profesora en algún momento. Y por el momento me gusta programar. Así que aquí me quedo. Y básicamente eso es mi incertidumbre. Y me reinventé un poco porque en la universidad no haces programación web. Y acabé haciendo desarrollo web con los años de experiencia en el mundo laboral. Gracias, Ana. Como veis, eso de no tenerlo claro, da igual en qué momento de tu vida o qué accedas. Vamos a seguir con otro. Rodrigo. Ya vais viendo qué me cae mejor y qué me cae peor. Rodrigo es argentino. Vale. Bueno, el único argentino vegetariano que vais a conocer. Senior Frontend Developer y licenciado en casi todo. ¿Qué es? ¿Roy un entrenador Pokémon o cómo va esto? Hubiese estado bien lo entrenador Pokémon, pero no. Bueno, licenciado en casi todo era un poco una broma que le hice a David. A la hora de que nos dijeron pongan un título a su charla. Y le dije licenciado en casi todo. Pensando que iba a ser gracioso, no que lo iban a enviar acá. Pero bueno, es lo que hay. Licenciado en casi todo es un chiste. Porque al igual que Ana, cuando terminé el colegio, no sabía qué quería hacer. Es muy difícil a los 18 años saber qué querés hacer realmente. Y elegir algo que para toda tu vida lo vas a hacer. Entonces fui probando. O sea, probé tanto que hasta en un momento, me acuerdo que tuve una charla con mi papá. Me dijo, ¿qué carrera dejaste esta semana? Porque era así. Empezaba una carrera, empezaba otra. Y hacía un poquito. Me gusta, ¿no? Estudié periodismo. Estudié música. Estudié diseño gráfico. Todo muy poco. Hasta que eventualmente terminé programando. Entonces, ese es un poco. Licenciado en casi todo es que hice un montón de cosas. No me licencié en nada. Sé un poquito de todo, pero muy poquito. ¿No? Y bueno, al final terminé programando. En Frontend. También igual que Ana, soy web. ¿Sois todos Frontend? Me la llevo, saqué la poca de nuevo. Un poco, sí. Vale. Esto del micro está resultando... Estoy haciendo piernas. Vale. El siguiente es Axel Taylor. Hola, Axel. Gracias. Axel es príncipe de Tinier & Ernie en Frontend. Uy, qué sorpresa. Y es un ex emprendedor. Es decir, es alguien que emprendió en España. Falló, obviamente, porque trabaja en Ernie. Pero se te ve bien. Funcional incluso. Es sobrevividor. Sí. Sí, sí, correcto. Bueno, muchas gracias, Javi. Lo que decía, ¿no? No soy Frontend solo, sino realmente aquí le llamamos Human Interfaces. Eso ya os lo contaremos después con las pizzas, si queréis, la diferenciación. Y bueno, yo desde también muy pequeñito, yo sí que sabía que quería... Javi, ¿qué nos escucha? Lo del micro va mal, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que decía, ¿vale? Desde bien pequeñito, yo ya tenía claro que quería estar en este mundo de la informática. A mí me encantaba, gracias también a mis padres, que por parte de madre, podía realmente permitirse tener ordenadores en casa, pues yo desde muy pequeñito ya lo viví, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, una de las cosas que también me inculcaron mucho era el hecho de ser emprendedor. ¿Qué quería ser eso de emprendedor, no? Pues bueno, no lo pude saber hasta mis 23 años, que es cuando me apareció la oportunidad de poder empezar a ser freelance, autónomo aquí en España, ¿no? Empecé siendo autónomo, con dos empresas, empresas muy grandes, y entonces, ¿qué pasaba? Pues que empezaba a trabajar muchísimo, unas 14-16 horas diarias. Esas 14-16 horas diarias, obviamente, después de seis meses, no empecé a perder el pelo, pero casi, ¿sí? Tenía, o sea, 23 años, con lo cual si empezaba a perder el pelo, pues podía ser un problema, ¿no? Y entonces decidí, que también vaya uno a mí, cuando se me pasó por la cabeza, ¿no? Decir, bueno, pues soy autónomo, estoy teniendo mucho trabajo, ¿qué pasa si me abro una sociedad limitada aquí en España? Pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y ahí, con 24 años casi, me hice mi sociedad limitada aquí en España. Fiché a un compi, que lo tenemos por aquí, con los micros y todo, y bueno, la cosa, obviamente, entraba mucho dinero, salía todavía más dinero, ¿no? Como puedes imaginar, y no solo eso, sino con menos de un año de experiencia, lo que sería la empresa, la SL, me vino una multa de Hacienda. Sí, 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 y dices, ¿cómo puede ser que tú te acabas de hacer una empresa aquí en España y con un año, que no llevas ni un año, ¿no?, de recorrido, te multa Hacienda? Pues se ve porque nos dimos de alta como nueva empresa aquí en España y parte de mis clientes venían de cuando yo era autónomo, esos seis meses. Pues se ve que si ya llevas la misma clientela, por decirlo de alguna manera, es continuación de negocio y no te puedes dar como nuevo. Bueno, tenemos que querer, ¿no? Al final, Hacienda y... Somos todos. Somos todos, correcto, somos todos. Y eso es un poco, ¿no? O sea, al final pasaron dos años, porque tuve la sociedad limitada durante dos años. Al final vimos que era trabajar, pero no sabíamos cómo aumentar la clientela, tampoco teníamos un business plan hecho, que es muy importante cuando iniciéis cualquier cosa, hacer primero un business plan, tener clara la ruta. Y al final tuvimos que cerrar, obviamente. No daba el dinero. Al final, si tú quieres cobrar X, pues tienes que pagar el doble en impuestos. O sabéis un poco, ¿no? También la cantinela. Y después, si queréis, pues podemos hacer un poco de preguntas y respuestas. Y nada, y aquí estoy yo. He sobrevivido después de cerrar una empresa aquí en España. Ha continuado el camino. Y bueno, no me ha ido del todo mal, ¿eh? Todo se ha dicho. Y también quiero decir que no será la última, probablemente. Es decir, al final esto es una cosa que se tiene que ir intentando hasta llegar a un punto que, bueno, o pierdes el pelo o triunfas, ¿no? Pues esa es la historia. He dejado solo a alguien con el Twitch, por cierto. Lo siento, o no. Es que mi familia son otorrinos. Y bueno, luego de perder el pelo, mira a Jeff Bezos. Está forrado, pero no tiene un puto pelo. Por último, ya vais viendo quién son mis preferencias. David. No, hombre, David Carmona. David Carmona. Un fenómeno que viene de, con 40 años, ¿no? 40 tacos pasó del transporte al desarrollo de software. No te imagino con un vehículo de más de dos ejes. De hecho, he venido en coche contigo y pasa un poco de miedo. O sea que no te imagino. A ver, cuéntanos. Buenas. A ver, lo mío viene de, os voy a hablar de cosas prehistóricas, ¿eh? Yo soy mayor. O sea, la primera vez que yo me enfrenté a un ordenador fue un Commodore 64, que para aquellos jóvenes no sabéis, supongo, no sabéis ni lo que es, ¿no? Entonces, había una revista donde te venía un código que estaba en Basic y tú podías escribir el código y de ahí salía un juego. O sea, los juegos no venían en CDs o te los descargabas, sino que en una página te venía el Basic, tú lo escribías y te salía. Una revista es una cosa con papel. Es una revista, exacto, sí. Es lenguaje boomer, ¿eh? Vale, entonces, claro, yo me quedé flipado y dije, pues yo quiero programar. Y, bueno, pues pasé por un montón de cosas, ¿no? Era el que pirateaba el plus, era el que vendía de estrangis piezas a otras, el que pirateaba juegos. Y con 40 años me pilló la crisis y dije, bueno, no puedo estar. Había pasado por barman, por instalar las ruedas de acondicionado, pintar casas, había hecho de todo. Y dije, pues se acabó. Mi pasión es el ordenador, me voy a meter. Y me metí directamente en acceso a mayores de 25 años para la universidad y conseguí entrar. Y me saqué, he tardado casi 10 años en sacarme la carrera y finalmente pude dedicarme a mi pasión, que es esto de la programación y trabajar con ordenadores. Ojo en llamar pasión, ¿eso cuál es? Pues me lo paso en grande, tío, me lo paso en grande. Por cierto, no lo he dicho al inicio. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, directamente levantad la mano, yo me levantaré, sudad como voy, y iremos a hablar, ¿vale? Y preguntáis. Nosotros nos va a gustar más que interrumpáis, que que hablemos solo nosotros, hemos traído algunos topics que hemos creído interesantes, pero al final esto es para vosotros. O sea, cualquier cosa que tengáis o cualquier duda, por favor, lanzadla. Mira, una. Perdón. Bueno. ¿Qué es lo que te costa hacer pasar a la universidad? ¿Ustedes 10 años, prima, nunca había un motivo de por medio de ese tiempo? Bueno, estaba cansado de pasar de trabajo en trabajo, mileurista. Ahora, los trabajos de fuera de este sector, afortunadamente, pues te tratan bastante mal. Supongo que va por ley, oferta y demanda, ¿no? Como hay mucha gente dispuesta a trabajar, parece como que tienen permiso para tratarte como si fueses un mierda, ¿no? Y ya estaba cansado de todo eso. Entonces yo tenía que salir de todo esto y por lo menos dedicarme a lo que a mí me gustase, que era la programación. Yo siempre me gustaban los ordenadores, era el que arreglaba los ordenadores a mi padre, a mi hermano, a todos, y dije, pues me voy a meter aquí. Y una de las cosas que siempre me había gustado no era instalar el Windows. Yo siempre lo decía, yo no quiero instalar Windows, yo quiero hacer el Windows. Y ahí es donde me animé a programar. Perdona, ¿te referías a esto o por qué tardo 10 años? No, está bien. ¿Esto? Genial. No, 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 está bien. No, no, lo de los 10 años es porque en la universidad, trabajando y estudiando y con una hija, he tardado 8 años. ¿Y en un momento que te ayudaste a salir de la situación? Pues me ayudó mi pareja entonces y sobre todo mi hija, que creo que me está viendo, que pobrecita, me ha tenido mucha paciencia porque sí que después de trabajar 8 horas o 10 horas, llegar a casa, ponerte a estudiar, sacar las PACs, que eran las pruebas de evaluación continua y todo, y si no hubiese tenido el apoyo de mi pareja entonces y mi hija, no lo habría. O sea, no lo habría. Si hubiese tenido una pareja que me dice, ya está, vale, ya, pues no habría podido. Lo que haremos será, repetiré yo vuestras preguntas, porque se quejan en Twitch, de que no se oye y además me están llamando todo el rato. Bueno, en fin. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Seguimos? ¿Sí? A ver, uno de los temas que últimamente, bueno, últimamente no, en general, son bastante, veo aquí, muchas chicas, hola a todas. Ah, no, mira, pregunta. Lo voy a tener que coger, perdón. ¿Qué han estudiado cada uno? Ah, nos preguntan, nos preguntan, a nuestra audiencia en Twitch, que qué ha estudiado cada uno, ¿vale? Ana, por favor. Bueno, yo hice Ingeniería Informática en la uni y ya está. Vale, en mi caso un grado superior de multiplataforma y provee a la universidad dos también carreras distintas. Un mes y medio, creo que sí, un mes y medio en una y la otra dos meses, creo que llegaron. Pues eso. Es un montón. Yo Ingeniería Informática directamente, me metí ya a saco, a programar Windows. Bueno, yo un montón, como ya lo dije. La que terminé es fotografía, soy fotógrafo. Nunca más saqué una foto después de recibirme, pero bueno, estudié fotografía. Javi se fue. ¿Qué hacemos? A Céfalo. Bueno, pero tú, fotografía, pero algo estudiarías, ¿no? Para programar. Ah, es interesante. Sí, bueno, ahí es donde entramos. Yo no tengo título de ingeniero, o sea, yo estudié en un bootcamp, que es un poco lo que están haciendo ustedes. Hice un bootcamp en Argentina, que el bootcamp en ese momento no era tan masivo como es ahora, ni tampoco tan estructurado. Sí que estaba bien, pero fue un bootcamp de seis meses que hice. En ese momento era HTML, CSS, Javascript, Node, y en ese momento, no sé si alguno habrá escuchado hablar de JQuery. JQuery era un poco como, en ese momento era el boom, hay que estudiar JQuery. Bueno, estudié eso y después de ahí, gracias a esa experiencia, pude conseguir mi primera entrevista en el mundo de programación. Y justo tuve la suerte en esa primera entrevista, me fue bien y ahí empecé. Pero todo salió desde un bootcamp. Y lo más interesante de este bootcamp fue los contactos, los contactos de compañeros, los contactos con gente que venía a dar charlas, gente que ya estaba metido en el tema, y poder hacer preguntas, poder demostrar que era alguien que quería constantemente mejorar. Y eso es, yo creo, más allá de lo técnico, el hecho de contacto, ir conociendo gente, y preguntar a alguien que ya esté metido en el tema, era muy valioso. El bootcamp en Buenos Aires, Argentina, se llamaba Coder House, no sé si sigue. Ah, sigue, conocen Coder House. Bueno, bien, yo estoy ahí de una de las primeras camadas, creo. Camadas, sí. Las camadas. Las camadas. Como un cachorro. A mí me ha preguntado, pues yo hice ingeniería industrial. A nadie le importa. O la que estoy pillando con Twitch, con el de las pizzas, las pizzas, confirmado. Las pizzas estaba flipando. Era algo de las pizzas. Dice, ¿dónde tengo que ir? Digo, 42 Barcelona. Dice, piso 42 B. Digo, no, a ver. Es una planta, quiere decir, no hay mucho más que buscar. Bueno, anyway, lanza. ¿Para el empresario? ¿Para el empresario? ¿Para el empresario? Me sentía lo importante todo. ¿Nuestro Elon? ¿De qué iba la empresa que creaste? Porque creo que no la ha hecho en el top. Bueno, has dicho que tienes que decir todo eso. A Axel sobre la empresa que creó. Ah, vale. No sé si repetís. Vale, ¿de qué iba la empresa? Pues, uy, vale. Realmente no lo sabía ni yo al inicio, ¿vale? O sea, claro, es que ese fue uno de los grandes fallos. Al final te tiras ahí a emprender, ¿no? Que es lo que está de moda. Y empecé, obviamente, continuando con mi negocio de... Al final era una consultora, una agencia pequeñita, ¿vale? De que hacíamos proyectos para terceras empresas. Así que hubo un punto que dijimos, vale, ¿hacia dónde vamos? Bueno, tirar producto ya. Tirar producto quiere decir dejar de cobrar, ¿sí? De los clientes y empezar a invertir. Y no era el momento. Entonces dijimos, bueno, ¿y si probamos con el e-commerce? Entonces empezamos a hacer un poco de e-commerce con Shopify. Nos hicimos partners. Empezamos a desarrollar plugins, cositas de estas. Y parecía que algo iba bien hasta el día que no fue bien. Pero es eso, ¿no? O sea, empezamos sin rumbo, básicamente. ¿Más preguntas? Esto está genial. No hay que prepararse nada. La próxima vez no me preparo nada. Lanza. ¿Encontrar el medio de trabajo? Mira, una que sí habíamos preparado. Bien. Vale. Pues preguntas sobre el acceso, ¿no? Dices, bueno, empiezas, has estudiado lo que sea. Esa barrera invisible en el que te piden, pues, saber de 18 lenguajes, 20 años de experiencia. Saber invocar un demonio del averno y 4 o 5 habilidades más, ¿no? Más o menos. Un resumen rápido, ¿vale? ¿Cómo fue vuestro primer acceso? ¿Cómo conseguiste ese primer pasito en el mundillo? Bueno, en mi caso igual tendrías algo parecido, que es, pues, siendo becaria en la universidad, hay una bolsa. Y tú escoges un poco donde hay, pues, yo vi eso que había como HTML, CSS, JavaScript y, bueno, y Jota Query. Y me metí ahí y un poco de PHP. Y ahí empecé, empezando a tocar lo que realmente me gustaba, que era páginas web. Y realmente me gustó. Y ahí me quedé y fui escalando. Y realmente todos los lenguajes de React Angular los he ido aprendiendo sobre la marcha, porque en la uni no enseñan nada de eso. Vale, bueno, en mi caso igual, ¿no? En el grado superior se hacían prácticas, hicimos, bueno, me ficharon donde estaba haciendo prácticas, pero al final duré unos seis meses. Yo lo que más recuerdo o lo que más me ha funcionado para entrar en el mundo laboral, y aquí sobre todo en Barcelona, yo soy de Matarós, soy de un pueblo de aquel lado, sobre todo fue el hecho de ir a muchos meetups, hacer con la comunidad, ¿no? Y llevaba a un punto de que ya te conocías a todo el mundo. O sea, nos íbamos a Alicante, nos íbamos a Madrid, nos íbamos a todos, en esa época, a punto net, ¿vale? Ahora ya no sabemos nada de punto net, pero en esa época era punto net. Entonces, como conectes a todo el mundo, es muy fácil que rápidamente la persona que sí que está trabajando en una empresa y que tiene esa necesidad, pues, hostia, diga, ¡Ey, Axel, que ha salido esta oportunidad! Nos conocemos de todos los meetups y todo. Y realmente, hostia, pues me dieron esa oportunidad, hice una entrevista, me fue fatal la entrevista, pero fatalísimo, pero tuve la suerte de que caí en gracia y que me dieron esa primera oportunidad. Entonces, a partir de aquí, pues entré ya a una consultora un poco más grande que Barcelona y de aquí, pues, hacia donde estamos ahora, con la empresa de por medio. En mi caso, yo en el trozo en el que estaba estudiando me quedé en el paro, ¿no? Me pidió la crisis, me echaron y dije, bueno, pues, para quedarme, para seguir trabajando, cobro el paro, los dos años de paro y me saco la carrera. Entonces, los dos años de paro me dio hasta llegar a la mitad de la carrera, donde ya podía hacer prácticas. Pero soy mayor y no me daban posibilidad de hacer prácticas. Así que se me acababa el paro, empecé a echar currículums, currículums, hacía 40 al día y me iba a muchas entrevistas. Pero, claro, al ser junior y mayor, yo no creo que mayor fuese un problema, pero al ser junior no te daban la opción. En todo esto se me acabó el paro, tuve que ponerme a trabajar, me metí en Seur, ahí en un almacén, cargando cajas. Y un día me llamaron y me dijeron, oye, que el puesto es tuyo, ¿no? O sea, y me fui al lavabo a llorar, lo digo de verdad, me dio una emoción. Y a todo esto también había otra empresa, que también estuve trabajando en la misma empresa que él, que hacían másters. Ellos hacían un máster, tú te apuntabas y de los mejores, que es un máster gratuito, y de los mejores te daban opción de poder entrar a trabajar. Nunca me cogieron del máster, pero sí que estuve muy en contacto con la persona que los hacía, a través de Twitch, y al final, bueno, me contactaron. Había empezado a trabajar en el sitio este, a los dos meses me llamaron del otro lado y ahí ya fue un no parar. En cuanto actualizas el LinkedIn y dices que estás trabajando de programador, ofertas, 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 ofertas. Y ahí ya no paré. Bueno, por mi parte, medio que ya lo dije, ¿no? El bootcamp cuando lo terminé, y también un poco lo que dice Axel, ¿no? De conocer gente. Uno de los profesores que a mí me caía muy bien y que habíamos hablado mucho, tanto dentro como fuera, me dijo que tenía un amigo que había abierto una startup y que estaban buscando a alguien que sea junior. Y bueno, y ahí me postulé, y igual, la prueba técnica me fue muy mal, pero muy mal. En ese momento me acuerdo de una de las preguntas más difíciles era el this en JavaScript, que claro, ahora que pasa con la arrow function, no se pelea mucho con eso, pero en ese momento, y sobre todo cuando empezabas, era difícil un poco entender cómo se manejaba eso. Y eso me acuerdo que me costó mucho, pero también les caí bien, me demostré que era alguien con ganas de aprender, y ahí empecé a trabajar con ellos. Y esa startup estuvo un año. Al año cerró la startup, como toda startup, no hay financiación, y ¿qué va a ser? ¿No? Dos. Dos es un montón. Dos es un montón. Pero bueno, ese fue como donde me metí directamente en programación, a aprender más, ¿no? Porque el día a día se aprende muchísimo. Bueno, básicamente, actualizar LinkedIn y mentir. Decir que ya trabajáis, eso que ha hecho David. Ay, no, perdón, perdón. No, 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 ser sinceros. No, porque te tumban en la entrevista. Te tumban en la entrevista, sí. Bueno, más vale caer en gracia que ser gracioso, eso sí, ¿vale? A mí no me cogerían. Y recordad que buscar trabajo es en sí un trabajo, ¿vale? Lo digo porque yo me he sentido muy identificado con lo de David, no en un acceso, sino en algunas épocas de reconversión en tu vida, que al final buscar trabajo es trabajar, o sea, es patearte un montón de páginas. Bueno, ahora LinkedIn, antes era LinkedIn, Infojobs, que no sé ya ni si existe eso. Infojobs, Ching, había 4.000, y en serio que hay una que se llama Ching, que creo que es alemana. Y llevar una lista y decir, vale, me han contactado, si no, dónde lo han enviado, para acordarte si te llaman. Dice, este tío, ¿a quién viene mi currículum? Hostia, ¿vale? Y mostrar el mínimo interés y ya está. Tenemos pregunta por ahí. Yo antes, la pregunta de qué te pasó cuando entras en e-commerce, porque estoy intentando yo ahora entrar en e-commerce y cosas de estas, pero ya tienes que saberlo. Vale, la experiencia en e-commerce de nuestro querido empresario. Vale, el tema del e-commerce lo puedes plantear de muchas maneras diferentes, ¿no? O sea, si hablamos de e-commerce y te vas a empresas grandes, pues un Inditex, etcétera, es un mundo. Yo mi e-commerce, estamos hablando de pequeñas tiendas que están empezando, también era pre-COVID, con lo cual no era el boom que vimos con el COVID. Con lo cual, lo primero de todo son los impagos. Es decir, al funcionar o al trabajar con empresas pequeñitas, muchas de ellas es sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, y es una de las cosas que después aprendes, que o pagas primero o no te hacemos nada. Pues en ese momento yo eso no lo había aprendido, hacíamos un contrato y hacíamos todo, y al final desaparecían estos clientes. Con lo cual, el hecho de los impagos fueron uno de los temas que hicieron más daño a mi empresa en ese momento. Y después está el tema de que estás compitiendo, si te metes en el mundo de Shopify y hacer plugins y cosas, estás compitiendo contra un mercado, pero global, mundial. Y entonces hay muchísima gente de países donde al final son más barato la vida, etcétera, donde por trabajo que tú haces, hay 20 tíos que lo hacen a un cuarto del precio. Y entonces ahí estás entrando en un, bueno, no puedes competir a nivel de precio y tienes que competir en otras cosas. Entonces, bueno, es difícil empezar. Sí que es cierto que, como todo, es un mercado que es muy amplio y que yo animo a que realmente la gente se mete y mire qué es lo que más le gusta. Porque puedes tocar de todo, desde la parte de marketing hasta la parte más de logística. Entonces es un mundo muy grande. En nuestro caso era más hacia la parte de marketing y hacia la parte después de, como diríamos, de aumentar la experiencia del usuario cuando está comprando. No nos metíamos tanto en la parte de logística ni de pagos. En ese sentido. Nos preguntan por Twitch, que ahora la... Esta sí la voy a decir voz alta para vosotros, no por ellos. ¿Algún consejo para hacer contactos para los que vivimos en ciudades pequeñas? ¿Mataros pequeño? No, a Mataró no, pero sí que es verdad que a nivel de Haití, Mataró ahora está despegando porque tenemos la universidad, por fin, una chula, que es el Tecnocampus, pero hasta hace poquito eso no despegaba. Con lo cual, muy malagradamente, la historia es irse a ciudad grande, ciudad donde veas que hay muchos meetups, y sobre todo atender a los meetups. También es verdad que ahora vivimos en el mundo post-pandemia, que esto de los meetups, pues bueno, están arrancando, los que antes habían, antes a lo mejor habían 10, y ahora hay 5, no hay la mitad. Pero bueno, yo creo que si se puede, obviamente los suyos es la mitad. Sí, aquí me pasó un poco lo mismo. Cuando yo, trabajando y estudiando, me quedé en el paro, yo vivía en Reus. Y claro, allí yo me di cuenta que no, se acabó la aventura Reus y me vuelvo a Barcelona porque allí no hay sitio. O sea, yo trabajas en petroquímica, en restauración o poco más. Entonces, desgraciadamente, tienes que plantearte ir a un sitio grande, sí. Ahora mismo también hay muchas cosas online que permiten interacción, que permiten... No, eso ahora, claro. Ahora meetups presenciales no sé cuántos hay, también es verdad, ¿eh? Gracias a Dios, pues aunque ibas en Terrassa, yo me había chupado mucho tren. Pero se puede hacer online, conectando a la gente por LinkedIn o por cualquier red social que tenga. Yo os animo. Normalmente, la gran mayoría os contestarán. ¿Vale? Sobre todo, con lo que es ayudar, siempre es algo que creo que motiva a cualquiera. ¿Vale? O al menos a nosotros sí. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? A nivel de currículum nos pregunta si ponemos o incluimos experiencias anteriores que, digamos, no tengan que ver con el software, etc. ¿Qué opináis? En mi caso, sobre todo al inicio, sí que ponía algo que podría llegar hasta el relacionado. Es decir, mi experiencia en la hostelería no la puse, pero sí que, por ejemplo, hubo una época donde yo iba de camping en camping, conectando los campings a través de WiMAX, ¿vale? Que es un Wi-Fi de largo alcance. Entonces, eso, pues bueno, no tiene nada que ver con la programación, pero sí que está dentro del mundo, ¿no? De los cacharros y de las telecomunicaciones. Pues sí que lo ponía. Entonces, mi recomendación aquí es pon todo lo que para ti tenga valor para la empresa. Obviamente que conforme, pues ya vayas teniendo más experiencia del sector, pues todo lo demás verlo descartando. Tampoco es bueno tener un currículum de 20 páginas. Cuanto más acotado y directo, mejor. Eso sería mi recomendación. Bueno, en mi caso yo lo ponía todo porque me daba como así, como que era un valor añadido. Y fui a Barcelona, claro, ya intentando entrar en el mercado, fui a un sitio que se llama Barcelona Activa, me parece, que... Bueno, sí, no, no, pero no estaba aquí, no estaba aquí. Estaba en el 22, arroba. Y allí te sentabas delante de alguien que te aconsejaba que hicieras un buen currículum. Y me lo dijeron. Me dijeron, quita lo que a nadie le importa que estés trabajando en seguro. O sea, si tú estás optando por un puesto de informática, pon todo lo que sepas de informática. La logística, el transporte, nadie le va a interesar. Y bueno, es lo que me aconsejaron y creo que me funcionó. A ver, yo antes de programar trabajaba en la Universidad Tecnológica Nacional, que es la UTN, que es la universidad más grande de tecnología de Argentina. Yo sacaba fotocopias ahí, pero trabajaba ahí. Argentinidad fuertísima, ¿no? Entonces, claro, puse el interno ahí. Si me preguntaban, yo decía que sacaba fotocopias. Tampoco voy a mentir. Pero Universidad Tecnológica Nacional. Yo te diría, todo aquello que crees que le va a dar un valor añadido a la persona que lo va a ver, arriba del todo. Porque como tenga dos páginas, bueno, ya sabéis que no sé cuánta atención tenéis vosotros, a mí me dura como, vamos, tres segundos, y ya estoy de otra cosa, que lo vea rápido. Y entonces, a partir de ahí, lo que quieras. Pero lo que va a mirar, sobre todo, es la primera página, como decía Axel. Bueno, simplemente decir que, en verdad, el currículum, si es una página, mejor. O sea, si te cabe todo en una página, es la mejor. Y ya está. Mi aportación. Sí, sí. No, no, y da igual la experiencia que tengas. Si cabe en una página, mejor. Aunque lleves 25 años en el sector. ¿Toma importante el doctor? ¿Cómo importante es el porfolio? No sé. Tú misma. Yo no tengo. Igual es que yo no tengo, tío. Pero me has quitado. O sea, creo que es importante, al menos con las últimas entrevistas que he hecho, lo pedían a muchas, algunas sí, algunas no, Ernie no. Y entonces creo que es importante, pero es más importante la experiencia y lo que demuestres en la entrevista. Pero depende. Vale, yo también son de yo el equipo que no tengo porfolio ahora mismo. He llegado a tener, o sea, tuve hace tiempo y sí que es verdad que creo que nunca lo he enseñado, ¿no?, públicamente. Ahora bien, me pongo en el otro lado, ¿no? Cuando hacemos entrevistas... Sí, sí, vale. Adiós, Luis. Entonces, cuando hacemos entrevistas, sí que es verdad que no es una de las principales cosas que miramos, ¿vale? Nos gusta mucho más, pues, preguntar directamente, ver cómo... Gracias. Ver cómo se expresa, ver cómo piensa esa persona, que no tanto, pues, un GitHub donde hay código random que no sabemos muchas veces qué hace y ver a lo mejor algún ejemplo, ¿no? Pero es importante a veces para decantarse. Pues, ostras, si tenemos dos perfiles muy similares, un perfil, tenemos lleno el GitHub o tenemos mucho porfolio y podemos ver realmente lo que ha sido capaz de hacer, pues, eso se decanta. También es verdad que depende mucho de las empresas, ¿vale? O sea, esto es... Yo creo que la gran mayoría de los que hacemos aquí nosotros entrevistas pensamos o hacemos igual. Si os vais a otra empresa, a lo mejor cambian, ¿vale? O sea, eso es tema nuestro. Yo sí que tenía un GitHub con mi código, pero me di cuenta que mejor no ponerlo, ¿vale? Porque era junior, o sea, yo ya me miro proyectos antiguos y son de pena. O sea, seguramente no me habrían contratado viendo el código ese. Así que, en mi caso, empecé a ponerlo y luego lo quité porque me di cuenta que no... que mejor no. Claro, a ver si yo tengo experiencia ahora y quiero demostrar algo, sí. Pero no creo, nunca me lo han pedido. Sí que me han pedido pruebas técnicas, eso sí. De que te dicen, tienes que hacer esta prueba técnica y tienes una semana para hacerla. Y esto sí que me lo han pedido. A mí me parece que el valor de todo lo que hagas está en lo que te aporte a vos, digamos. En lo que te aporte a vos meterte, intentar de una tecnología, un lenguaje o algo que sea nuevo, que no tengas experiencia. Más allá de que esté en GitHub o no, todo lo que vos le puedas sumar a tu porfolio y a tu conocimiento, siempre sumo un montón. Y a veces también, como dice Axel, han pasado veces de que vemos a una persona quizás que por los nervios, porque todo puede pasar en una entrevista, no le va de la mejor forma, pero nos gusta el perfil y tiene un porfolio y entramos en el porfolio y lo vemos y capaz el código no es de la mejor calidad porque al final, sobre todo si es un entry level, alguien que recién está empezando, es normal. No se espera que alguien empiece siendo el mejor. Pero ahí sí que notás las ganas. Y yo creo que las ganas, sobre todo para perfiles que recién empiezan, es muy importante. Muy importante que ver a esa persona y decir, ¿sabés qué? Esta persona trabaja para nosotros y en un tiempo va a ser oro. Y eso es un poco lo que hacen las empresas con los primeros perfiles. Hay una cosa que sí que es verdad, que a nivel de porfolio no tanto pensemos como estoy aprendiendo aquí es lenguaje y pues hago un ejemplo y lo cuelgo, sino lo que sí que yo creo que aporta muchísimo es si habéis hecho contribuciones a código que utilizan otros. ¿Vale? O sea, yo animo muchísimo a que hagáis contribuciones por GitHub. Al final, si creéis que hay un proyecto que os cuadra a vosotros tanto a nivel tecnológico como incluso social de lo que hacen, ostras, pequeñas contribuciones y eso justamente es una de las cosas que más miro porque al final no sé cómo decirlo, ya pasas a la acción, no es tanto que me he quedado yo en mi casa haciendo, sino que he pasado a la acción, has tenido que saber cómo se hacen los pull requests, cómo interaccionar incluso con el equipo que está manteniendo esas librerías. O sea, ese tipo de contribuciones a nivel obviamente siempre personal hablo, es algo que valoro muchísimo y yo creo que las empresas también valoran. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Thank you. ¿Quiere añadir algo? Ahora no quiere añadir nada más. Más preguntas. Yo quería saber un poco dentro de vuestro trabajo qué lenguajes usáis, qué precios usáis y exactamente, por ejemplo, ¿cuál que estáis dedicándo a hacer dentro de Frontend? Vale. La pregunta va directamente a la parte de Frontend. ¿Qué lenguajes o qué tecnologías estamos usando hoy en día? Vale. Vale. Bueno, en mi proyecto que de hecho, bueno, también están ellos. Yo lo que hago es React y es Frontend, HTML, bueno, TypeScript y básicamente es pues, trabajamos por Sprints con Agile y nos van abriendo tareas, las vamos solucionando, bueno, implementando y las vamos cerrando. Entonces, es en bucle. Y eso por un cliente. Eso sería mi trabajo. Para añadir un poco más de información, el proyecto al final... Es que no sé qué puedo decir y qué no. No, no, no. Se puede decir cierta información. una cláusula de confidencialidad. Se puede decir cierta información. Claro, exacto. O sea, al final estamos... Si firmamos cláusulas de confidencialidad. Correcto, correcto. Pero mientras no digamos nombre de proyecto ni nada confidencial, no pasa nada. Correcto. Al final, al final estamos haciendo todo lo que sería la interfaz, ¿vale? En nuestro caso, el equipo que estamos aquí, de lo que sería un medical device. Tenemos un medical device que al final lo que está haciendo son las PCRs, típicas PCRs que nos hemos tenido que hacer todos. Pues este medical device hace PCRs y entonces se conectan a un servidor. Este servidor es centralizado, por decirlo de alguna manera, y tenemos un panel de configuración donde podemos ver el estado de cómo funciona la máquina. Y hasta aquí podemos leer, ¿vale? Entonces, te puedes imaginar todo lo que conlleva la gestión de esto desde la parte que nos toca, que sería de Frontier. ¿Vale? Y entonces, aparte de este proyecto, bueno, aquí tenemos de todo, hacemos más cosas y también estamos ahora metidos muchísimo en todo lo que es Special Computing, Todo esto que ahora ha salido de VRR que Apple le ha dicho que se llama Special Computing, pues estamos también metidos con esto. Es más, David a los contará que ha hecho alguna charrita sobre esto, muy chulo, y estamos empezando, de momento no tenemos ningún cliente que nos lo haya pedido, pero estamos empezando a hacer muchas pruebas de concepto y es un tema muy chulo que realmente, bueno, no es que ahora mismo las empresas estén deseándose de estar, pero es algo que vemos que tiene un recorrido, ¿vale? O sea, y en ese caso lo estamos haciendo en Swift o en Unity si queremos abarcar otras plataformas. Bueno, en mi caso, los dos estamos en el mismo, somos compañeros del mismo departamento y tenemos un, tenemos como un, el departamento que nos, bueno, no sé si se llama lo departamento, lo del Shape Apps. Sí, bueno, estamos medio montando un departamento de innovación, no se llama innovación en sí, pero esto nos obliga a nosotros en tecnología a innovar en ideas, es decir, hacemos un proceso de ideación donde se nos ocurren fumadas, ¿vale? Y de las fumadas estas pensamos en lo que puede ser un gadget para clientes, ¿vale? Y de ahí, pues, miramos la tecnología y tenemos que aprender tecnología constantemente. Nosotros estamos en el departamento Human Interfaces, que es toda tecnología que sea interacción con máquinas. Tú cuando interactúas con un ordenador no ves lo que pasa dentro del robot, necesitas una pantalla y esa pantalla se puede hacer con un móvil, con una página web, con una aplicación de escritorio, QR, lo que sea. Y entonces estamos metidos en todo esto y nos obliga a tener que estudiar constantemente y aprender cosas constantemente. Bueno, por mi parte estoy en un proyecto Farma también, ¿no? Entraría en Farma. Medical Device. Bueno, a ver, lo que hacemos nosotros es una UI, o sea, la parte visual de una plataforma que le permita a dos médicos a través de diagnóstico por imágenes poder hacer un estudio de la imagen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene alguna lesión, digamos, en los pulmones, por ejemplo, hay todo un... Técnicamente tiene que ver los dos médicos, hacer una evaluación y después un tercero tiene que verlo, los dos, y aceptar una, aceptar otra, puede hacer preguntas también. Esto es un poco lo que hace el software, ¿sí? Todo lo que sea diagnóstico por imágenes. Técnicamente, yo estoy trabajando con Svelte, Svelte y SvelteKit, o sea, tanto para el front y como el BFF, que es el Backend for Frontend. Eso sería con SvelteKit. Sí, para que veáis una idea de usos, estaba hablando de diagnóstico, muchos trabajamos, muchos de nuestros proyectos se basan en diagnóstico, ya sea por análisis de sangre, por pruebas PCR, o detección de cáncer, o incluso gestión de ADN, ¿vale? y incluso esto del Ajael sin parar me ha dolido en el alma como Ajael Coach, o sea, vaya apuñalada trasvera. O en el caso de David, empresa farmacéutica, es fármaco, ¿vale? Hacemos temas de diagnóstico, es lo que llamamos Mectec, y la tema de pharma, pues el medicamento, no el gelocatil o el ibuprofeno, pero por ahí. Bueno, me preguno para el empresario. Hostia, como triunfas, tío. En la comida americana, ¿no? Sí, no, pero, bueno, ibas bien, como empresario de Silicon Valley ibas bien. Tiene un rollo, tiene un rollo. Ahí. Lo que comentabas antes de la consultoría, entiendo que era temas de páginas jóvenes o lo que le dirán los clientes, y demás, que hoy eran los clientes del e-commerce, la pregunta es ¿cómo consigues clientes cuando usted empieza y luego también cómo va con un mundo o una dosis técnica como ya va a ser más conocido o luego cuando va a ser una parte o sea, un poco la profesión? ¿Cómo empezó y cómo sigue? La pregunta del empresario es ¿cómo conseguir clientes y cómo evolucionar a partir de las primeras oportunidades para obtener un volumen necesario, ¿no? Aparte de la vela a la virgen. Exacto. Realmente esa pregunta es, bueno, la clave para el éxito, ¿no? Por decirlo de manera. En mi caso, otra de las preguntas es que no me hice y que me la tendría que haber hecho. Entonces, yo tuve la gran suerte de que, bueno, donde estaba trabajando el director se fue a otra empresa entonces me dio esa primera oportunidad para empezar como autónomo freelance entonces a partir de ahí ya me gané como un primer cliente. Tuve la segunda suerte de que donde yo ya estaba trabajando y me fui a hacer freelance pues también les interesó continuar esa relación y ya con eso pues gané dos clientes muy grandes, ¿no? Y entonces con esos dos clientes ya muy grandes es como que ya tenía la base. Gran error porque dices tienes una base pero ¿cuándo te va a durar tener dos? Entonces empezamos un poco a mirar dónde podíamos encontrar pececillos más pequeños para no estar solo con grandes y la única manera que conseguimos nosotros era el boca en boca. Era el hecho de decir hostias, tú conoces a una persona que tiene una tienda, tú conoces a una persona que tal, ir hablando, ir hablando, hacer mil propuestas, hicimos muchísimas propuestas y salieron poquitas. ¿Vale? O sea, al final, en mi caso, lo que hicimos y también por eso el resultado fue el tema del boca en boca y el yo conozco y tú conoces. ¿Vale? Es muy difícil cuando empiezas con empresas muy grandes que al final ellos también tienen sus propios clientes como convertirte en ellos porque si al final ellos te están utilizando a ti es raro, ¿no? Que tú puedas saltarles e ir a coger los otros clientes. Entonces, para mí eso fue otro gran error porque ¿qué pasa? Lo que decíamos del porfolio, ¿no? Cuando tú trabajas con grandes empresas la gran mayoría de todos los proyectos están en NDA y tú no los puedes mostrar con lo cual cuando vas a ver a un nuevo cliente y le dices sí, es que hemos hecho y te quedas así porque no puedes decir nada de lo que has hecho, ¿no? Entonces, cuesta, cuesta muchísimo y gran parte del fracaso fue el no tener una estrategia comercial detrás de decir, vale, ostras, pues en vez de estar 14, 16 horas programando como un loco a lo mejor lo que tendríamos que haber hecho es decirle no a un cliente sabiendo lo que podría ocurrir pero ir preparando toda la estrategia comercial ir a atender a eventos tener un pequeño stand también tuvimos estuvimos a punto de hacer un partnership con el Pierre más un número que tenemos por aquí Barcelona que al final es como ¿cómo le llaman esto? una incubadora de startups y bueno, no acabo de salir pero también es otra manera ¿no? de ir a estas incubadoras de startups y si tú ofreces servicios de desarrollo a medida pues ofrecer tus servicios es decir, hey mira he podido hacer esto, este, este y más o menos pues cerrar un acuerdo con ellos pero es muy difícil es una de las partes más difíciles de realmente del mundo de la consultoría por eso siempre ahora pienso ¿no? si nunca quisiera volver a hacer una empresa probablemente no sería una agencia o una consultoría de trabajar a nivel de terceros de desarrollo de software custom ¿no? sino probaría otras cosas un producto propio o tener un producto que vendes a P2B o cosas así ¿no? pero siempre con alguna base que no sea solo el hecho de hacer pues proyectos de terceras personas ¿y de cara a marcar el valor de tu trabajo cuando aún no tienes yo aún no he empezado a ser el mismo programador entonces no sé qué valor darte a ese trabajo ¿cómo estableces ese repito yo la pregunta? vale ¿cómo darle valor? te refieres a a económico a decir vale yo te ofrezco este producto y exacto no te lo voy a ofrecer a dos euros ni a cinco millones de euros ¿no? ¿vale? ¿dónde está el término medio? ¿a todos? ¿está el empresario? Ernie tiene unos rates maravillosos que es un justo por nuestro esfuerzo nuestro expertise y lo majos que somos ¿vale? pero no estamos hablando de Ernie vale ¿cómo marcar qué precio tienes? ¿no? esa sería un poco la suena maravilloso suena maravilloso exacto suena maravilloso y yo te diría que lo suyo lo primero de todo es obviamente no regalar tu trabajo nunca regaláis nada o sea siempre tiene que haber un precio pero tampoco os penséis que sois ¿cómo diríamos? sois únicos en el mundo y que da igual lo que vosotros queráis que lo no de inicio no ¿vale? hay muchísima gente ofreciendo lo mismo con lo cual es cuestión un poco de tantear el mercado ver cómo es poner un precio que tú te encuentres a gusto para poderte mantener en el tiempo unos meses vista y después obviamente entrar a negociación es decir no empezar muy bajo obviamente siempre ir a un poquito más y jugar con los descuentos eso es la gran fórmula comercial ¿no? de decir bueno pues soy caro sé que soy caro muy bien pero bueno como tenemos una relación como me interesa mucho este proyecto pues bueno a lo mejor podemos hacer un 25% de descuento ¿no? y empezar a hacer con esto al igual que las estimaciones o sea esto va mucho de la mano con las estimaciones si al final nosotros estimamos en nuestro día a día que X trabajo va con X horas no podemos ir haciendo descuentos de horas porque dirá ¿y qué? ¿me lo vas a entregar no sé a mitad? ¿me lo hará de golpe de 100 horas has pasado a 50? ¿cómo funciona eso? juega con el descuento en el precio entonces es eso no hay una fórmula mágica al contrario yo te diría que eso puede ir evolucionando cada mes un poco cómo va el mercado también ver tú misma cómo los clientes te perciben es decir si te marcas un rate muy alto y lo consigues has penetrado el mercado siendo caro con lo cual ya puedes empezar ¿no? a ser caro de inicio entonces no hay fórmula mágica lo siento si en nuestro caso en Erni estamos involucrados en muchos proyect en unos procesos de estimaciones normalmente entras en procesos que se llaman RFPs ¿vale? donde hay un cliente que no solo te llama a ti sino que llama a varios todo el mundo hace la estimación y de ahí sale el ganador ¿no? el que sea más barato o el que le guste más a la empresa yo creo que esto te lo da el tiempo es decir tú haces una estimación la pierdes seguramente y si la ganas muy rápido malamente también ¿vale? vas haciendo estimaciones y vas viendo tú si te han rechazado te dan feedback porque eso es demasiado caros entonces tú ya vas mirando muchas veces haces que se entra en el baremo y te piden descuentos y entonces pues tienes que ir jugando pues con el porcentaje que te queda de beneficio pues bajarlo un poco o tirar en tiempo o tirar en lo que sea ¿vale? o sea yo creo que esto todo lo hace el tiempo te vas a equivocar muchísimo muchísimo al principio no es lo mismo ahora repito la pregunta solo enlazando lo que decía David con lo que decías del rate o del precio lo enlazo también con lo que hablábamos al principio de la búsqueda de empleo pedir feedback que es preguntar nos van a responder muchísimos da igual vosotros preguntad oye ¿por qué no? ¿qué te he parecido? ¿qué crees que puedo mejorar? de ahí vais a sacar información valiosa tanto de cómo adaptarnos y cómo hacer pues que ese rate se ajuste a lo que queremos o a lo que podemos permitir pues para mantener el nivel de vida de que sea contratable o en el nivel de currículum que comentábamos antes pues para que sea más o menos atractivo preguntad otra vez muchos no responderán pero los que responden os darán tips de valor ¿vale? medical devices ¿no? equivocarse haciendo un medical device y que te diga que estás embarazada pero es un señor de 50 años por ejemplo ¿no? por poner algo te ha pasado y va a hacer la broma de la peli Schwarzenegger pero no la va a pillar nadie ah bueno estás más delgado también te lo digo estás más guapo bueno ¿cómo gestionar la calidad ¿no? y la calidad del software dentro de trabajar con medical devices ¿vale? ¿queréis responder a alguno de esta pregunta tan maravillosa? yo quiero puntualizar una cosita dispara vale hay una cosa que me ha hecho gracia que has dicho el hecho de no es lo mismo un medical device ¿no? lo que puede llegar a pasar que el hecho de que no funcione el Add to Car y sí correcto a nivel ético es verdad a nivel empresarial que no funcione un Add to Car en Amazon claro estamos hablando de probablemente millones de pérdidas de dólar entonces no os mataba a nadie correcto pero hay alguien un señor ¿no? que decíamos que era calvo él se llama Bezos bueno creo que no tiene unas acciones o están ahí no lo sé le da igual el hecho es que este señor se va a quedar 100 millones en el banco entonces en los dos casos al final se tiene que intentar hacerle un mejor trabajo obviamente que éticamente cuando hablamos de un medical device estamos hablando con la vida de gente o muy cercana a la vida de la gente entonces es especialmente bueno pues peligroso sí que es verdad también que tenemos respaldo de toda la legislación y regulación es decir en un Add to Car no veremos ninguna regulación ni muy poquita regulación cuando hacemos un medical device tenemos que complementar muchísima documentación solo para que os dejáis una idea dependiendo de los mercados a los que vaya a salir ese producto tenemos que cumplir la regulación de cada sitio entonces bueno hay estrategias etcétera ¿no? es bestia entonces ¿alguien quiere añadir? ¿cómo lo hacemos? sí en el tema de los medical device es lo que vosotros decís hay vidas en juego ¿no? no puedes hacer un PCR estamos desarrollando para máquinas que te hacen PCR no te pueden decir que tienes el SIDA y no es verdad o sea no puede ser porque el código está mal las regulaciones ERNI tiene un montón de ISOs que nos pasan cada muy pocos meses nos vienen a hacer auditorías para conservar los ISOs y luego el producto que tenemos que entregar lo tenemos que entregar con un coverage que se llama de testing ¿vale? tienen que estar testeado el código con mínimo un 80% si no es así con documentación que acredite que está comprobado si no es así no te dan permisos ya la regulación del país te dice no puedes no puedes poner esto en un hospital y si no lo puedes poner en un hospital hablamos de proyectos de millones de euros entonces ya más te vale que pase una de las cosas que a mí me sorprendió mucho al llegar aquí a ERNI y empezar a trabajar con ellos en las otras empresas lo del testing era si sobra tiempo ¿vale? aquí en ERNI no, solo llegar ya vemos que ostras en un equipo de 5 personas hay también 3 cuas como puede ser ¿no? de 5 personas 3 cuas hostia es que realmente lo que decíamos cuando estamos hablando de micro devices sí o sí tienes que invertir en ese aspecto y por suerte con la regulación pues tenemos mucha trazabilidad nos hacen hacer muchísima documentación que al principio dices ¡puf! documentación madre mía ¿no? pero después realmente es incluso un asset para ti mismo para saber que has hecho las cosas correctamente ¿vale? entonces hay una serie de steps que siempre tenemos que seguir hay una serie de casos de requisitos todo eso tiene que estar en un sistema documental y después pues seguir las mejores buenas prácticas que encontremos ¿no? obviamente aquí ya entra un poco como trabaje cada empresa en nuestro caso pues todo que digo es revisado por varias personas se sigue un flujo siempre hay ese QA de alguna manera involucrado ya sean automáticos ya sean manuales entonces bueno esa es un poco la idea solamente quería agregar ¿no? que eso es que me parece la parte importante al final nosotros formamos parte de un equipo y todo el equipo está en pos de que el producto salga bien entonces más allá de que te equivoques es que es normal todos nos equivocamos cuando desarrollamos se entiende de que hay toda una estructura tanto la que nos da Erni como la que también tiene el mismo cliente para probar eso entonces ahí es un poco donde te te das cuenta de que formas parte de un equipo formas parte de algo que va avanzando constantemente no es que algo que te equivocas se sube directamente me ha gustado eso al final como individuo llegas a cierto punto como equipo puedes llegar a abordar este tipo de complejidad solo decir que si Bezos deja de recibir sus millones a lo mejor el muerto eres tú no alguien pero tú si quieres vivir con ello pues no vas a vivir más preguntas gracias dispara voy a cambiar un poco el tema por favor yo mi inquietud siendo perfil de persona que cambia de sector y evidentemente voy a competir con gente más joven y que entra sabiendo cuando estoy con 18 años a mi me gustaría saber si realmente a la edad no importa cuando vas a buscar trabajo porque creo que todo el mundo dice que no no importa no importa yo creo no me lo acabo de creer pero bueno a veces incluso puede ser que puedes trabajar con lo que está entonces por eso mi pregunta es vosotros que creéis que una persona de perfil que tiene cerca de unos 40 años cambia el sector totalmente ¿cómo enfocas esa entrevista tu primera entrevista o sea ¿qué te puede hacer venderte mejor que no? Un chico súper joven de unos 30 y largos pero jovencísimo está preguntando sobre el edadismo tengo tu edad he oído y era como ¡ay! dolor vale básicamente sobre el edadismo un poquito de cómo al acceder a un empleo pues si existe el edadismo entendiendo pues con esta ventaja que hay pues aquí veo unos chicos muy jóvenes también delante frente a pues alguien de pues esto 30 y pico o en el caso de David 40 50 y qué un tío joven pues David tú esta pregunta es para mí sí está claro yo tenía el mismo miedo que tú de hecho cuando me fui a lo del Barcelona activa para que me miras en lo del currículum y tal que me aconsejaran a cómo hacer currículum yo le dije hosti yo tengo es que soy muy mayor y me dijo yo te he preguntado la edad alguien te ha preguntado la edad de las entrevistas no pues no sé por qué te pones tour blocker tú no te bloquees con eso no tiene absolutamente nada que ver la edad yo hago entrevistas soy el que hace Axel y yo y él también hacemos entrevistas y me da igual si es chico chica chique o mayor o joven voy a mirar lo que sabe no 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 hombre claro cuando se busca un perfil sobre todo medical device nadie te va no quieren juniors por una razón obvia porque claro lo que decíamos antes el código tiene que ser muy no hablo de medical device yo las entrevistas que he hecho entonces siempre te piden pues gente que tenga un cierto nivel y la verdad es que no me nunca me he fijado si es mayor o no me da completamente igual y creo que todo es igual sí que digo que afortunadamente estáis o estáis entrando en un mundo donde hay mucha demanda es decir si actualizáis el LinkedIn cada día a nosotros nos entran tres o cuatro ofertas vale quizás eso hace que no se tenga en cuenta la edad no sé si es un factor puede ser pero realmente cuando hay necesidad la gente le da igual no te bloques con eso porque yo era uno de los que lo que más me preocupaba y no te preocupes al final cuando hagáis una entrevista hay dos cosas que os van a valorar la aptitud y la actitud la actitud se aprende seamos sinceros estáis aprendiendo está bien lo que más van a valorar o nosotros muchas veces lo que más valoramos es la actitud y a veces tienes a dos personas que una puede tener más aptitud que otra pero se muestra que tiene muchas más ganas de aprender que tiene ganas de hacerlo bien que tiene ganas de meterse en el sector que tiene ganas de lo que sea y al final es lo que valoras y estoy con David en que la edad yo no me fijo nunca nunca un junior está preguntando de que como pasas de junior a senior en tres meses la pregunta va sobre que todos todas las empresas pidieron senior que decía David hablamos sobre la carta a los reyes que es decir tú puedes poner una oferta laboral y puedes pedir siempre está el chiste aquel que le pedían cinco años de experiencia en un framework que había inventado él en dos años no me acuerdo cuál es eso lo podéis buscar por eso existe y es así no, no, no que lo que dices es un tema que existe a nosotros también nos pasa que nuestros clientes nos piden perfiles senior David, adelante me dijeron que la quitara que daba igual sí sin edad no pasa nada ni foto ni foto no pongáis la foto no importa no, en serio no importa no, no no, no no, no no, tampoco lo vamos a mirar no, da igual yo te veré ahí como una cita ciegas un día te veré y ya está lo de los juniors a ver si es cierto que te exigen tú no puedes un cliente te pide un perfil no puedes no puedes darle un perfil que no es eso no significa de que esto me ha pasado a mí de que he contratado un chico que era muy joven es muy joven y y cuando le hice la entrevista dije wow, este tío se va a comer el mundo y lo y lo está haciendo ¿vale? lleva con nosotros un año no sé si decir nombre el Robert ¿vale? yo le hice la entrevista y cuando vi la entrevista dije wow, este tío se va a comer el mundo y le puse y le puse por encima de su categoría dije no, este es un profesional para que encajara dentro de del del perfil y sí, sí el tío parecía una meba o sea, era como un ser allí que le dabas lo que tenía que hacer y si no lo sabía se ponía se centraba y lo sacaba y pa, pa, pa y al final ha acabado siendo uno de los co-líderes en un año de la frontend community que tenemos esa actitud entonces yo le vi mucha actitud y dije bueno, no lo voy a poner junior porque no lo van a coger lo voy a poner un poco más pero este tío seguro que lo saca y después tenemos el caso contrario ¿vale? o sea, nos ha pasado aquí en Erni gente que técnicamente brutales pero brutales y que la parte de la actitud falla pero falla continuamente se les intenta con ayudar pasan los meses no se acaba y bueno al final pues se tiene que acabar de alguna manera ¿no? o sea que volvemos un poco a lo que te decía Javi valoramos casi más en este sector el tema de la actitud que las actitudes las actitudes se aprenden o sea y vas aprendiendo yo creo que todos los días aprendemos algo las actitudes al final es lo que van a ayudar que tus actitudes estén al día si no tienes una buena actitud no y yo creo que es eso cuando vayas a una entrevista tienes que ir con la mejor actitud intentar ser proactivo obviamente que habrán nervios obviamente que saldrá mal el con review si te hacen ahí un ejemplo claro que saldrá mal a todos nos ha pasado y seguramente nos continuará pasando pero siempre con la mejor actitud y que te vean como realmente eres yo prefiero que una persona me diga ostras pues mira esto no lo sé pero me lo miro ahora cuando llegue a donde tenga que llegar o no sé siempre buscamos pues que nos haga este click hacia la actitud y no tanto la actitud comentaban por el chat de Twitch que hay que hacer para trabajar en Erni no hay que sacrificar ninguna cabra ni nada y después decía vale no quieren Junior ahí David que nos jorobamos el pool vale no no podéis meteros en la página web veteraskerni.com y no veterask.erni que la digo mal que la digo mal y me van a matar y ahí están las posiciones abiertas vale postear al final habrá posiciones que pedirán más que pedirán menos probad es probar y es activo tenemos proyectos que no son médicos hay de todo hay de todo hay de todo David por Dios bueno y también lo que decíamos antes lo de hacer contactos nosotros con David llevamos una community de frontend también con Robert la persona que comentó David y hacemos constantemente tratamos de que sea una vez por mes a veces más a veces menos hacemos charlas en la empresa y eso es una buena oportunidad para venir a las oficinas ver cómo son las oficinas hablar con nosotros en un ambiente distendido igual que ahora podemos hacer con las pizzas de decir ok hablamos y qué hacen qué tecnología cómo es el día a día cómo es la empresa esa experiencia de tener mano a mano a alguien que ya está metido y que está trabajando en una empresa quizás que te interesa es muy buena y con esto lo de las communities que hacemos charlas igual que esta es lo mismo añade mucho valor y ya conocerse si un día nosotros ahora empezamos a hablar y nos llegamos bien acá mientras comemos las pizzas y después llega un currículum de alguien que ya conocemos de cara o de cara o de nombre le dijimos no se ponga la foto así que de cara no lo vamos a conocer pero va a ser lo mismo va a ser ah esta persona yo estuve hablando y está muy interesada le interesa le metía ganas y yo sé que está estudiando y ahí ya automáticamente ya entras a la entrevista con este el pie derecho ya entras bien puesto digamos ya saben que tenés ganas ya saben y eso cambia mucho a la hora de cómo encarar la entrevista como entrevistador y añadiría con lo de la community atreveros y hacer una sesión o sea siempre que vosotros sepáis algo y lo queráis explicar aparte de que os va a ayudar a vosotros a fianzar lo que sabéis todos los que vengan a veros seguramente sabrán menos que vosotros o sea no es de miedo ¿vale? si es verdad es así o sea todo el mundo viene a una sesión a aprender ¿vale? y entonces esto os dará una visibilidad brutal o sea si vosotros queréis participar y dar charlas en la community nos contactáis y estáis invitados a venir a las oficinas de Erni y dar una charla de lo que os dé la gana y esto ya os digo que os dará muchísima visibilidad yo quería decir que a pesar de que la actitud es muy importante pero también es verdad que he ido a muchas entrevistas y las skills de técnicas son muy importantes también y a veces por mucho que seas muy simpático y muy emprendedor si no da no da o si les pareces que no das no das pero después en otra entrevista pues igual les pareces lo más top y te contratan pero bueno que sí que es importante después en el teamwork tener buenas soft skills porque ahora que llevo más años y he trabajado con mucha gente sí que me he dado cuenta que es lo mejor eso Sí, tenía la pregunta solo deciros que stalking en LinkedIn es una skill también a desarrollar ¿vale? lo digo para hacer contactos hablar que estaba él que no podía hacer la pregunta dispara ¿En Erni qué existe aparte del frontend? ¿qué hacemos aparte de frontend? Sí está muy bien la pregunta porque claro aparecen aquí cuatro profesionales os llamo profesionales ¿sabes esto? ¿qué hacemos aparte? no sé ¿qué? casi se licenció pero es profesional vale hostia muchísimos esto lo va a tener que cortar marketing hola Laia muchas cosas de frontend pues todo lo que habéis dicho por aquí pues de backend .net java python hacemos temas de gaming con alguna empresa sí venga cibersecurity hacemos temas de IoT me voy a dejar 300 cosas data embedded embedded con máquina con C++ Python todo el software que va adentro embebido en las máquinas temas de data de machine learning temas de inteligencia artificial y me dejaré alguna cosa a Jail que es lo más maravilloso que hay en el mundo consultoría vale o sea al final tocamos muchos palos vale ha venido a la comunidad casi todo la plana mayor de frontend pues porque son muy majos primero por detrás y te cojo dale vale pregunta sobre venir a eventos o no si las personas que están en esos eventos son las que suelen contratar o no claro es una de las cosas o sea puede ser que estén puede ser que no puede ser que solo hagan entrevistas de una parte o puede ser que directamente no participen en el proceso lo que seguro que si son bueno empleados de alguna empresa más o menos moderna tengan después el bonus por referal vale con lo cual habrá un incentivo para esa persona que recomiende a alguien y la empresa acabe hacer el fichaje final no entonces quieras o no al final todo el mundo está interesado se suele hacer si que es verdad que no es todo feliz es decir por mucho que haya una recomendación se hacen igualmente todos los pasos vale y se hacen igualmente los checks son los primeros en acceder pero los checks hacen igual si bueno para los que no sepan lo que son los referal que a lo mejor no saben bueno es una pero hay empresas estos son a la raro los que venís reconvertidos es que si tú recomiendas a alguien y lo coge la empresa te paga si y te pagan bien o sea con cuatro cifras te pagan bien entonces fijaos 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 si hace faltan perfiles de programador para que oye si tú me traes a alguien y entra te pago vale entonces cuando vais a eventos muchas de las empresas tienen referal muchísimas entonces si tú me gustaría trabajar aquí lo más probable es que pase en tu currículum a recursos humanos y entres en el proceso de selección otra cosa es que lo pases o no pero muchas veces también hay de recursos humanos que eso también está bueno recursos humanos se ponen en contacto con nosotros cuando referimos a alguien y trata de que le expliquemos por qué lo referimos si lo conocíamos si trabajamos con esa persona o cómo es entonces ahí también es esta plusvalía es la persona o sea el candidato que ya se sabe un poco las ganas que tiene qué está estudiando qué le gusta qué hizo qué no hizo entonces eso también es clave yo quería puntualizar un momento que el hecho no es tanto lo del refarelo como no la idea de acudir a los eventos es para crear estas conexiones con la gente o sea el hecho de ir una vez a un evento es difícil crear una conexión con alguien pero si a ese mismo tipo de meetup pues vas yendo y siempre hay la misma gente claro vas creando esa conexión y en esa misma conexión pues salen topics de tecnología con una cervecita en la mano todo se ve mejor etcétera y al final esa persona te llega a conocer un poco más y va o sea como diríamos ya tienes ganado el hecho de que te conoce cómo piensas etcétera con lo cual después dejando de lado el dinero el referal y toda esta historia cuando hay un proceso de selección se mira de dónde ha venido esta persona y se mira también pues si ha habido estas interacciones previas y se busca la persona ostras tú has hablado de esta persona y te explica un poco pues cómo lo ha visto ¿no? entonces eso es lo que ganas yendo a los meetups por eso no por el referal a lo de la pasta el referal solo es si esa persona trabaja funciona pasa su periodo de prueba etcétera no es que Modavich pagó el coche así volviendo a lo que decía Axel al final eso es una parte de entrada hacer una entrevista y que la persona que te va a hacer el referal va a creer que vas a ser un buen compañero porque al final nosotros yo me muevo mucho así es decir esta persona aparte de lo que le tiene va a ser un buen compañero si me tocan un proyecto con él o los vamos a odiar a muerte el minuto dos y entonces a partir de ahí trabajar ese tema sobre el tema de programación el tema de donde te puedes llegar a enfocar porque hay gente que no sabe donde enfocarse todavía y tienen la duda de donde me enfocas a ver hablas sobre enfocarte en el tema de programación hacia que lado ir te refieres más a dominio pues hablábamos de e-commerce o de medical device o a tecnología o a las dos cosas vale estás hablando con alguien que hizo tropecientas carreras un señor que hizo trabajó de 26 cosas un ex empresario y alguien que no tenía claro que ser de universidad que le diríais si alguien no lo tiene claro bueno que pruebes yo la verdad es que probé desarrollo web porque ya me gustaba un poco y cuando me metí ya vi que me gustaba y sí que probé front-end y back-end y a nivel de pues enfocarme al tema pharma y medical device sí que es verdad que yo quería hacer algo de utilidad para el mundo y y por eso me metí aunque me costó encontrar una empresa porque cuando estás en LinkedIn es como vale como busco una empresa sabes pues eso sí me costó pero bueno al final la encontré y y eso que pruebes un poco y si no encuentras lo que te gusta no pasa nada vale o sea yo llevo 10 años ya de carrera como tal a nivel de programador y te diría que he tocado he pasado por muchos palos y continúo día de hoy sin encontrar ese oh me quiero dedicar toda la vida a eso ¿no? porque al final es tecnología y me gusta toda la tecnología con lo cual voy virando un poco lo importante sobre todo es como obtener esa primera base que es la que realmente después te permitirá ir saltando de tecnología en tecnología otra cosa es el dominio como bien decíamos tener experiencia en un campo pues ya sea aviación ya sea medical device da igual cualquiera de los campos claro eso sí que es una experiencia que la tienes que ir nutriendo durante porque es es muy compleja y ahí sí que ya es más difícil hoy pues hacia la banca mañana hacia no sé qué eso es difícil ¿vale? pero a nivel tecnológico con sus más y menos obviamente pero puedes ir teniendo una buena base y después ir saltando si quieres ser el master and commander mejor del mundo mundial en un tema también lo puedes ser obviamente pero no necesitamos que todo el mundo sea master and commander de un tema ¿vale? con lo cual yo animo a la gente a que prueben 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 pensad que os pasaréis muchas horas programando con lo cual tenéis que encontrar algo que os guste y os motive a continuar porque si no bueno en mi caso un poco creo que entiendo la pregunta ¿qué haces? porque a mí me abrumaba mucho al principio cuando estaba acabando en la universidad que quería empezar a programar ¿qué voy a hacer? o sea que es .net frontend react había un montón de siglas secueles que digo hostia yo no puedo saberlo todo entonces me dedicaba a intentar investigar todo que era entonces una vez un día un jefe me dijo bueno pero tú ¿en qué te quieres especializar? y le dije no yo quiero saberlo todo yo quiero ser un full stack quiero saberlo todo y me dijo no puedes saberlo todo es imposible o sea te tienes que enfocar en algo ¿vale? porque es que si no serás aprendiz de todo y maestro de nada una cosa es que tengas conocimiento ¿vale? de otras tecnologías de BAC de SQL pero pero tienes que yo mi consejo a mí me ha funcionado es que te especialices en algo en mi caso fue frontend porque me gustaba que yo cambiar algo y ver que se pum uy se ha cambiado el botón de color hostia yo era como un acción reacción y me tiré por ahí pero creo que os teníais que especializar en algo pero esto os la dará el tiempo a medida que un día programes y veas como me pasó a mí que cambié un botón y dije anda y ya te das cuenta que ya vas para allí a ver aparte de lo que dicen acá mis compañeros me parece también que lo importante es programación es muy amplia y hay un montón de cosas y se puede aplicar a un montón de lados la pregunta sería más en qué querés trabajar ¿no? si uno quiere especializarse en lo que pasa dentro de un navegador claramente es web si alguien quiere especializarse en grandes problemas matemáticos capaz es otro tipo de programación si uno le interesa los videojuegos también van a ser otro tipo otros lenguajes o tecnologías otros elementos a tener en cuenta entonces me parece aparte de que es importante tener tu martillito de trabajo yo me dedico a esto y esto es un poco lo que me va abriendo camino pero después es importante también saber dónde me gustaría dónde me gustaría seguir en qué camino de la programación me gustaría enfocarme en mi caso por ejemplo yo empecé programación porque me gustan los videojuegos yo quería hacer videojuegos después por una cosa o por otra terminé programando pero es algo que terminé programando más web pero es algo que sigo manteniendo y eso es lo que me metió y sé que si yo el día de mañana me quiero meter tengo experiencia en otro lenguaje pero yo sé que eso me motiva y sé que voy a tener que aprender otras herramientas que están conectadas con ese entorno entonces el entorno en el que quieras meterte es igualmente importante a la hora de la tecnología ¿y sobre el tema de los videojuegos? ¿cómo puede llegar a entrar a una empresa que busca alguien que el programa de videojuegos? ¿pero busca el videojuegos? a ver es difícil no te voy a mentir no te voy a mentir porque todos acá fuimos junior y todos sabemos lo que es empezar el primer trabajo yo creo que hay que ver qué es lo que motiva la empresa de los videojuegos ¿no? yo por ejemplo tengo un conocido que está trabajando en una empresa de videojuegos ¿y qué hizo él para conseguirlo? él no tenía experiencia ¿qué hizo? con un amigo empezó a hacer un juego empezó a hacer un juego en Unity el juego lo puso en Steam y eso era un poco su porfolio entonces a la hora de ir a una entrevista le ayudó un montón no solamente que sabía hacer el juego sino que sabía todos los procesos de publicarlo cobrarlo venderlo y cómo se sube algo en Steam eso es igualmente valioso entonces si para esa empresa o para ese tipo de empresas lo importante es que vos puedas demostrar que pasaste por lo menos una vez por ese proceso ese va a ser el camino para ir y para saber cómo es el camino hay que hay que empezar a meterse y hablar con gente que esté en el tema yo solo añadiría cinco palabras que es se nos enfrían las pizzas vale entonces gracias a todos por venir vamos a dejarlo aquí aquí quiere decir que vamos a ir al otro lado creo que es ¿no? y podemos seguir hablando podemos seguir haciendo lo que queráis tomamos unas coca colas y unas fantas y unas pizzas y gracias por venir la verdad estamos súper bueno yo os agradeceros lo de corazón y creo que vosotros también porque es súper guay veros aquí y veros el interés ánimo vale es probar y lo conseguiréis estoy seguro sobre todo con esta actitud de venir aquí al 42 y aprender y venir hoy a escucharnos y hacernos sentir un poco importantes gracias a todos gracias 42 gracias aplausos aplausos a Gracias.